A continuación, Lo legal es lo que vale, con Enrique Herrera Silla. Muy buenos días, Enrique, ¿cómo estás? Buenos días, Tibaire, buenos días al equipo, al día, a los radioescuchas, a todos. Y bueno, muy agradecido de tu invitación, como siempre, con mucho gusto y muchas ganas de conversar contigo todos los jueves de Tibaire. Mira, Enrique, antes de que hablemos sobre el tema, cuéntanos cómo estuvo el evento que organizó ayer la Cámara Inmobiliaria de Miranda, donde nuestra querida y común amiga, Fermín, se me olvidó el nombre ahorita, pero lo tengo en la cabeza, pero tú sabes. Sí, fíjate, tú sabes que no pudo llevarse a cabo el evento por razones técnicas, no había internet suficiente, y lo suspendimos para el día lunes a las seis y media de la tarde. De igual forma, bueno, aprovecho la oportunidad, sabes que tenemos, tú y yo tenemos un evento también convocado por la Cámara, creo que el día 27 de septiembre, bueno, todo en el marco de la celebración de la conmemoración del mes de condominio, el mes de septiembre. Así es. Bueno, avísame cuando tengas el flyer para volverlo a promover, ayer lo pusimos en nuestras redes sociales y lo incluimos dentro de la agenda, pero bueno, no importa, vamos al ritmo, Enrique, cuando la comunicación nos permita. Las primeras personas que yo le escuché, a quien le escuché esto me voy a decir, que es Elías Santana, Elías me dijo, mira, Enrique, si me cierran una puerta, me subo por la ventana. Y es verdad, si hubo ese problema técnico, bueno, el lunes trataremos de que eso vuelva a suceder o que suceda, y seguro que va a ser algo bien interesante. Sí, así es. Mira, Enrique, hoy vamos a hablar de un tema espinoso que seguramente va a levantar la voz de algunos colegas, ¿no? Pero bueno, yo creo que el derecho también debe ser provocación. Yo te voy a contar una pequeña anécdota y me voy a permitir decirte esto, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar. Yo recuerdo, estaba yo muy chiquita, no sé qué edad tendría, seis, siete años, ocho años. Mi papá, que es abogado, y en ese momento creo que era juez de municipio, no recuerdo, o de distrito, cuando asistía a los primales de distrito. Mi papá venía manejando y él se comió la luz, y entonces yo asombrada de ver a mi papá, el juez, comiéndote una luz de un semáforo. Digo, papá, ¿pero por qué te comiste la luz de un semáforo? Estaba en rojo. Y él me dice, claro, en tono de juego, ¿no? Porque a veces la ley hay que violarla para saber si da los frutos que dice que da. Entonces a mí me quedó así como impactada, y dije, oye, esto no es una enseñanza para una niña, ¿no? Pero de alguna manera, él dijo, bueno, ¿cómo sabemos nosotros la eficacia de una norma? Si no se llega a transgredir. No sabemos si ese supuesto de hecho y esa consecuencia legal funciona, ¿no? Algo así es lo que yo recuerdo de eso, y te lo quiero concatenar, porque el tema que vamos a hablar hoy tiene que ver con situaciones oscuras del derecho. Nosotros conocemos, todos los manejamos, cuáles son los procesos de toma de decisiones en los condominios, y están previstos en el artículo 23 y 24. Pero hay situaciones, Enrique, donde no hay forma de convocar una asamblea, o no hay quien convoque una asamblea, lleve adelante una carta consulta, para que tenga la legalidad que requiere la ley de propiedad horizontal. Y tenemos vecinos que nos piden a ti, a mí, a otros colegas, soluciones, ¿no? Nos dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿De qué otra manera nosotros podemos reunirnos y tener una situación, una organización vinculante para poder presentarnos ante un ente público o hacer cualquier petición? Y es aquí, Enrique, donde entran otras figuras asociativas. Y entre estas figuras, pues, está la asamblea de ciudadanos, y es lo que nosotros vamos a conversar hoy. Dentro del régimen de propiedad horizontal, ¿es posible realizar una asamblea de ciudadanos? Y con esta pregunta provocadora quiero comenzar esta conversación tuya y mía hoy. Mira, un tema jurídico, filosófico, humano, divino diría yo. ¿Por qué? Porque se trata sencillamente de la participación de las personas ante un problema que les ocurre. El mecanismo que le otorga la ley, ese es el primer aclaratorio, es el concepto. ¿Qué es una asamblea de ciudadanos? Bueno, es un mecanismo de rango constitucional que permite la participación de las personas en determinados asuntos de su interés, de su interés comunitario, de su interés colectivo. Por supuesto, este tipo de mecanismos tiene maneras de ejercerse. Tú sabes que siempre lo hemos hablado, y es bueno, yo siempre lo recalco. Todos los derechos vienen acompañados de deberes, y además es otra cosa que es cómo ejercer el derecho. Bajo esa premisa, ese marco, esa pintura que yo acabo de esbozar, es decir, es un mecanismo de participación ciudadana comunitaria, pero eso tiene una manera de ejercerse, y tiene además que venir acompañada de una cantidad de obligaciones. Bueno, punto, ahí lo dejamos. Ahora, vamos al marco de la propiedad horizontal. La propiedad horizontal tiene una ley especial. Las leyes especiales son de orden público. ¿Por qué de orden público? Porque son leyes especiales, leyes que tienen una manera específica de enfadarse, no pueden ser quebrantadas, a menos que la propia ley te lo permita. Como son leyes especiales, de una determinada materia, el legislador ha querido, bueno, te voy a conceder a ti, sociedad, o yo, como consecuencia del pedimento de la sociedad, les concedo, les otorgo, les promungo este cuerpo legal que determina o que va a reglamentar una cantidad de situaciones en una determinada materia específica. Ese es el caso de la propiedad horizontal que tiene su propia ley, razón por la cual, inclusive, el 15 de septiembre se conmemora y se celebra siempre el Día del Condominio en Venezuela, bueno, porque el 15 de septiembre de 1958 se promulgó la primera ley de propiedad horizontal en Venezuela. Esa ley especial hay que respetarla y es la que regula, en principio, y es obligante, fíjate que dije que era de orden público, de derecho necesario, todas las situaciones que tengan que ver con la administración y las relaciones vecinales, en principio, de esos edificios, de esas construcciones que tienen un documento de condominio, vale decir, que han sido conseguidas bajo ese sistema de propiedad horizontal. Ahora, esta ley, que es muy buena en Venezuela, que tiene sesenta y pico de años, pero es una ley súper buena para, fíjate, como siempre lo digo, cómo ha cambiado el mundo ya en los últimos sesenta años, en los últimos dos años. Pero bueno, sigue allí vigente, allí parada, buena moza. Entonces, pero a veces hay situaciones que escatan de sus propias competencias, porque la ley, por ejemplo, tiene algunas lagunas. ¿Cuál es esa laguna? Bueno, por ejemplo, el caso que ocurre cuando no hay una junta de condominio que quiera participar. La ley de propiedad horizontal te permite ir a un juez, por ejemplo, cuando no se designa, o cuando la propia administradora o la junta de condominio, o cuando la comunidad no designa oportunamente el administrador. Bueno, en ese caso, la ley de propiedad horizontal dice que cualquier propietario puede ir a un juez y decirle lo que está sucediendo para que el juez convoque y designe a un administrador. Bueno, la ley te da esa oportunidad. Tú no puedes pasar por encima de esos procedimientos e ir a la Asamblea de Ciudadanos, no. Eso es lo primero que hay que decir, que hay que respetar la ley de propiedad horizontal. Ahora, hay, por ejemplo, también situaciones que ocurren dentro del condominio que no tienen nada que ver con, por ejemplo, lo que tiene que suceder, con lo que tiene que suceder, por ejemplo, cosas que tienen que ver con la administración. La ley también te dice, mira, si tú reúnes un número de propietarios que representen un tercio de las alícuotas y ese problema que tú quieres plantear también es del interés de un número de propietarios que representen un tercio de las alícuotas, también puedes exigirle al administrador que convoque. ¿Qué sucede si en ese caso no convoca el administrador? ¿O qué sucede cuando no hay junta de condominio y el administrador no quiere convocar? Y la ley no dice cómo hacerlo. Ni tampoco dice que tú puedas ir a un tribunal a pedir que se convoque a una junta de condominio. Está taponeado allí como sociedad, como comunidad. No podemos olvidar, Tibaire, que para mí, por encima o dentro de todo el entramado geopolítico, geopolítico de Venezuela, llámense consejos comunales, parroquias, municipios, estados, hay algo que no se nombra de manera directa y expresa, hay que decir que son los condominios. Los condominios son verdaderos componentes de la célula social de todos nosotros como comunidad. ¿Quién puede decir que un edificio no es una comunidad que tiene sus problemas? Y luego, ¿quién puede decir que entre dos, tres, cuatro edificios no hay los mismos intereses y los mismos problemas? Entonces, es muy importante el respeto que se les tenga a esas comunidades individualmente consideradas que son los edificios, los condominios. Entonces, sobre estas premisas, si la ley no te da el mecanismo, si la Junta de Condominio no quiere, ante una situación también de pandemia donde el acceso a la justicia no es el regular, hay personas que no saben cómo acceder a la justicia de pronto, y mismos inclusive, aunque no se diga eso, y dentro de todo este entramado de lo que es el estado de excepción, la justicia no puede ser suspendida, y de hecho no debe ser suspendida, no podemos olvidar de que tenemos unas limitantes por razones de la pandemia, estamos ante un estado de excepción que pone las situaciones de manera extraordinaria. ¿Qué hacemos? Esperamos a que la situación se normalice. Tenemos que reunir entonces a un dineral para contratar a un abogado, para ver si al abogado le viene en gana a ver cuando el juez lo quiera atender, luego de empezar el correo, a ver si te dan la autorización para que vayas al tribunal y pasan ocho meses y hay una situación emergente. ¿Qué hacemos? Ahí está el mecanismo de participación ciudadana establecido en la Constitución de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, que dice que los ciudadanos tienen su manera de expresarse, de participar, y este es un mecanismo que se le otorga a los ciudadanos, que es la Asamblea de Ciudadanos. ¿Cuál es esa posibilidad? De manera excepcional, de manera residual, luego que tú has agotado todos los mecanismos que la propia ley de propiedad horizontal te contempla y te señala. Yo he estado en un condominio donde, bueno, la Junta de Condominio renunció, otros fueron del país, dejaron al edificio, al gallete, sin ningún tipo de rumbo, no hay administradora, hay una filtración por aquí, tenemos que pagar los proveedores, el asesor se dañó, ¿qué pasó con los trabajadores residenciales? Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, como no somos Junta de Condominio, no hay Junta de Condominio, no hay un abogado, vamos a hacer una Asamblea de Ciudadanos, y en ese carácter se convoca a la comunidad de propietarios, a una Asamblea de Ciudadanos en ese edificio, para tal día, para tal hora, a tratar estos puntos. Esa Asamblea de Ciudadanos puede tomar medidas urgentes, extraordinarias, sobre el marco de ese incumplimiento que ha tenido la comunidad misma, o esa imposibilidad, esa laguna que te da la ley, y bueno, ir a ese derecho constitucional, a esa garantía constitucional, de poder participar, de poder intentar que las cosas se resuelvan, y bueno, por ejemplo, tú puedes tomar, bajo esas condiciones excepcionales, presiduales y extraordinarias, por ejemplo, se nombró una Junta de Condominio ad hoc, que entonces, bajo las premisas, sí, ahora, bajo la normativa de la Ley de Propiedad Horizontal, entonces, y de acuerdo con el documento del condominio, siempre entró en marco la ley, fíjate, vuelvo al comienzo, deberes, derechos, y formas de proceder, entonces, dentro de lo que establezca el propio, como una Junta de Hoc, decir, bueno, ahora entonces, sí, vamos a convocar a una asamblea, para entonces, designar a la Junta de Condominio, la decisión nosotros, en su carácter, en nuestro carácter de Junta de Condominio, como consecuencia de una decisión, de una asamblea de ciudadanos, y ante todas las imposibilidades legales, que nos han dado, y este rango, de la constitución, tomamos la decisión, se hace un acta, se firma, y luego entonces, se procede a, a subir el barco, a sacar el barco de la tormenta, a verificar, a hacer el diagnóstico, y entonces, otra vez, proceder a, todo lo que es el señalamiento, a la ley de propiedad y sustentabilidad, pero es un mecanismo excepcional, residual, pero que sirve, que podemos tener allí, que la ley lo otorga, y no va a haber ningún juez que se oponga, no va a haber ningún funcionario, que diga que eso no puede darse, porque eso es el rango constitucional, en términos generales, Tibaire, es lo que puedo decir, insisto, hasta la sociedad, porque no vengan a decir ahora, al alentarme piedra, que yo estoy diciendo, que la asamblea de ciudadanos, puede por encima, de la junta de condominios, que ahora tú, si tú hay uno de los condominios, hay un administrador, que está vigente, yo puedo hacer una asamblea de ciudadanos, y revocarlo, eso tampoco es así, acabo de decir, cómo, por qué, y bajo qué circunstancias, te cedo la palabra, Tibaire. Pero de verdad, que tengo muy pocas cosas que decir, pero lo último, estoy totalmente de acuerdo, después van a decir, bueno, Enrique está diciendo, que son los consejos comunales, lo que van a decir, es cierto, mira, Enrique, estoy totalmente de acuerdo, y fíjate, que ocurren cosas, como por ejemplo, que no están vinculados, con la administración, de las cosas comunes, pasó en mi comunidad, se explotaron, tres transformadores, y afectaron, como cuatro o cinco condominios, y había que tomar una decisión, y hacer un aporte, que no son bienes comunes, porque no estamos hablando, de que se reventó la bomba de agua, que es algo de afuera, y había que hacer un aporte, no había tiempo, de ponernos de acuerdo, y cada, y los edificios, se constituyeron, y se reunieron, cada uno de ellos, en asamblea de ciudadanos, porque cada uno, tenía que hacer lo propio, y tomaron decisiones rápidas, y en uno de ellos, no había junta de condominio, y no había, había una persona, que hacía las veces, que ayudaba a, porque bueno, era un edificio muy pequeño, que se ha quedado sin propietario, y bueno, sin propietario, o sin habitante, entonces fíjate, eso se enmarca, dentro de esas circunstancias, excepcionales, de las que tú hablas, los abogados, tenemos que colaborar, a dar soluciones, como este, y no frascarnos, diciendo, que no es posible, porque fuera, de esos mecanismos, del 23 y 24, no hay, si no existen otras alternativas, hay una interpretación, progresiva del derecho, que debe estar a tono, con la situación, y con las circunstancias, los servicios públicos, bueno, mire, nos afectan todos los días, bueno, así estamos, con el tema, de la telefonía, el celular, y ahí hay esas herramientas, que no tengo nada más, que agregar a la explicación, que dices, sino, invitar a las personas, a que estudien un poquito, que vean estas situaciones, y que la apliquen, como herramientas, cuando sean necesarias, y las circunstancias, excepcionales, que tú has mencionado, brillantemente, se estén dando, en una comunidad. Correcto, 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 es muy importante, eso, que se sepa, e insiste, que se trata, de un mecanismo residual, pero un mecanismo, igual por ejemplo, que el recurso de amparo, constitucional, yo recuerdo, cuando en Venezuela, salió esta ley, que fue por allá, a comienzos de los 80, oye, todo el mundo, introducía un recurso de amparo, tengo un problema, con el vecino, un recurso de amparo, recuerdo un recurso de amparo, muy famoso, porque había una persona, que tenía un loro, en un condominio, y el loro no dejaba dormir, ni no causaba paz, a los demás vecinos, bueno, y trajeron un recurso de amparo, y le dieron la razón, a la comunidad, para bendito al loro, ahora, que sucedió, se prostituyó, en ese entonces, el recurso constitucional, este recurso extraordinario, de amparo constitucional, y entonces, el propio TSJ, empezó a decir, señores, el recurso de amparo, si bien es cierto, es para, que no se vulnere, para impedir, que se vulnere, una garantía, y un derecho de rango, constitucional, no es menos cierto, que es residual, si la ley te dice a ti, que tú puedes intentar, otro procedimiento, debes hacerlo, solo cuando, es, no exista otro procedimiento, o cuando ya los hayas agotado, es que tienes que venir para acá, bueno, palabras más, palabras menos, para aplicar algo de semejanza, o de analogía, es lo que estamos conversando, tú y yo, con relación a la Asamblea de Ciudadanos, no se trata, de que la Asamblea de Ciudadanos, ahora revoque a una junta de condominios, que tome una decisión, no van a comprar ahora, 10 bombillos, o van a impedir que se compren, no, estamos hablando, de situaciones extraordinarias, importantes, y cuando la propia ley, o inclusive las propias entidades, que conforman el condominio, luego de haberse agotado, las que te dan la ley, no funcionan, bueno, ahí está, la Asamblea de Ciudadanos, o este caso tan importante, como tú acabas de señalar, cuando 3, 4 edificios, en una misma calle, tienen problemas comunitarios, no hay una asociación civil, no hay un consejo comunal, ¿qué hacemos? o habiéndolo, bueno, vamos a la Asamblea de Ciudadanos, ahí está, y esa es una decisión comunitaria, es un acuerdo comunitario, colectivo, de vinculante para esas personas, inclusive también para las autoridades, que están relacionadas con esa comunidad, así que es un tema interesantísimo, álgido por supuesto, pero para mí es muy importante, de información a las comunidades, porque es una herramienta de solución. Mira, y para concluir tu participación, y informarle a las personas, que esto que nosotros estamos hablando, en términos que pueden entender todos muy bien, pueden revisarlo en el artículo 70, de la Constitución Nacional, donde habla de otras formas asociativas, guiadas por los valores de mutua cooperación, y solidaridad, no nos dice condominios, pero realmente creo que nos incluimos, dentro de ese ramo, porque no hay la descripción, de lo que son condominios. Bueno, Enrique, como siempre agradecida, por la generosidad, con que ofreces estos conocimientos, y de la forma tan clara, para que todos podamos conocer. Tú sabes que tú tienes una legión de fans, y cada vez que hay un programa contigo, ellos pasan, oye, qué bueno, que el doctor Enrique, que lo habla, y entendemos lo que dice, y bueno, de eso se trata, ¿no? de que sea de fácil acceso a todas las personas. Gracias, gracias a ti por la oportunidad, tú sabes que siempre es un gran gusto, y un honor compartir contigo espacios, con Elías, con todos, y tú eres una mujer muy inteligente, a mí me honra también compartir espacios contigo, y bueno, ojalá que continuemos en esta enseñanza, y aprendizaje de recíprocos. Gracias. Gracias. Gracias.